transformadas 2019 conviértete en una mujer conforme al corazón de dios con miel san marcos una de las bandas más trascendentes de la alabanza y adoración comparten a través de sus canciones esperanza a una generación que busca cambiar el mundo con el amor de dios la banda guatemalteca grabó su décima producción discográfica en el estadio marison square garden nueva york eduardo y patricia saladín y majo y dan sábado 21 de septiembre a las 15 horas en la frater ciudad san cristóbal vip 200 quetzales platea y palco 100 quetzales adquiere tus entradas en fraterticket.com en los centros de información y en la frater librería 22 43 22 00 con el patrocinio de pan rural y radio viva